¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Mi nombre es Vire y en este caso os voy a enseñar cómo mejorar un arma en el nuevo mapa de Call of Duty Black Ops 3 Shadow of Evil con el Pack-a-Punch. La verdad que es, digamos, un poquito complicado mejorar un arma, pero bueno, lo primero antes de todo de mejorar, aquí tenéis, digamos, cómo llegar a esa localización, pero lo que tenéis que tener antes de todo son las llaves de invocación, ¿vale? La llave de invocación que si no las tenéis ni nada por el estilo, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción para que podáis hacer las llaves de invocación, digamos, son cinco piezas bastante fáciles de encontrar con, digamos, el vídeo, si no, pues, un poquito difícil y todo eso porque están un poquito rebuscadas, pero eso, lo tenéis abajo en la descripción y primero ir a ese paso y luego meteros a este vídeo. Después de, digamos, ya tener la llave de invocación, lo que tenéis que hacer es meteros aquí abajo y colocar, como habéis visto, en estas cuatro, digamos, estatuas o formas, colocar, digamos, una pieza y aquí en el centro la bola para que, digamos, se genere como un portal. En un micro tiempo de segundo os van a salir, digamos, como estas brujas, brujos, que son muy raros, pero que es intentar no matar al zombie para que no paséis la ronda, pero sí matar a los brujos, brujas, lo que coño sea eso, así que ahí lo tenéis. Después, dentro de un rato, os va a salir un tío sujetando la bola, así que eso que lo estáis haciendo bien, si no os salen, tenéis que hacer, digamos, un paso antes de lo de portal de invocación, ¿vale? Porque necesitáis una llave e ir al portal de invocación. Como veis, aquí yo ya estoy mejorando, digamos, el arma. Mola muchísimo porque te lo da como un tentáculo y, digamos, que el paca punch es diferente. Y el camuflaje me recuerda un poquito al de Origins, pero de color rojo, que la verdad está bastante chulo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás, tiene estado en los vídeos abajo en la descripción. Hasta la próxima, adiós.